No, pero eso debe ser la misma gente, ya. ¿Qué se va a pedir aquí? Mi película, el máximo puerto. ¿Qué se va a pedir aquí? 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 Si, se lo que me van a mandar, son así, me van a matar. pero antes de que me mate a mí, yo lo voy a matar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.